¡Suscríbete al canal! Si tú por lo menos me hubieses apoyado un poquito, ¿verdad, mamá? ¿Tú, verdad, piensas que mi papá hubiese vendido? ¿Tú vas a seguir? Definitivamente tu padre era un hombre menos difícil. Entendí que quería vender, señor Mastronardi. No quiero complicaciones con mi cliente. Debes estar complacido. Ahí tienes. Falta que fiendes estas copiadas, por favor. Sí, disculpa. Mi amor, a lo mejor tú y yo no sentimos lo mismo. Pero nos unen las mismas circunstancias. Ahorita no lo ves. Pero te aseguro que hiciste lo mejor. Me gustaría saber quiénes son los dueños porque nunca había escuchado de esta empresa. Bueno, precisamente porque apenas vamos comenzando. ¿Quiénes? Señorita, hay muchos asociados. Gente, gente que vio en su trabajo una propuesta innovadora y acorde con lo que nosotros estamos buscando. Yo solamente he presentado un diseño en un concurso. Y para nosotros eso es más que suficiente. Queremos diseñar muebles, acordes a las necesidades y al gusto de los venezolanos. Eso es muy ambicioso que yo me encargue de eso. Yo apenas estoy estudiando. Precisamente, señorita, queremos que usted crezca con la compañía. ¿Acepta la propuesta? No sé. No sé qué decirle. ¿De dónde saqué que yo podía cambiarte, Che? ¿Prefieres una pistola a nuestra prueba de amor? ¿Así me demuestras que me quieres? Yo le hice una promesa a mi familia, hermano. A mi familia yo me moralizo. Yo no le quiero andar calzado. Así que guárdamelo ahí, que si me vea alguien de mi familia, no. Chico, ¿qué va? Chamo, Cheo, tú pudiste haber prometido lo que fuera. Pana, pero eso no mata a tus culebras con Aldo y Miguelón. No me importa, vale. Yo quiero hacer las cosas bien, vale. ¿Qué es la hora que? Te he perdido horas de clase por tu culpa ahora, vale. No vale, pero todavía me queda una llena de matemáticas y para eso sí voy. Chamo, yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero salir de esto, par. Por mi familia. Por mi Mona Lisa. Por mí. Chamo, ¿qué Mona Lisa? Ni qué Mona Lisa nada, chamo. Suelta ese cuaderno, pana. Tú no estás entendiendo que esa tipita y tú no pegan, pero para nada, chamo. Esa tipa es una riquita. Que lo que quiere es echársela con sus amiguitas. Que como lo tienen todo en la vida, se buscó una rareza para echárselas con ella. Tú me entiendes que eres tú, la rareza. Ya, de eso no entiendes en nada, chico. La Mona Lisa me está ayudando. Y yo me quiero dejar ayudar. No me matemáticas. ¡Ey! Ajá, bueno, entonces, ¿cuál es la segunda parte del plan? Bueno, seguir diseñando, inyectarle dinero a la línea de muebles Bustamante. Y si Manuel me quiere buscar, que sea él, que sea el que venga a mí y el que me busque. Porque es obvio que eso de estarme arrastrando por él no da muchos buenos resultados, ¿no? Amiga, pero ese no es Manuel. ¿Eh? Ay, tiene una cara que le habrá pasado ahora. Ay, Dani, pobrecito, debe ser por todos lados del embargo. Ay, amiga, la verdad es que tú sí eres bien engañada. Manuel todavía te gana esa batalla, Gabriel. ¿Viste? ¿Eh? Mírate cómo estás. Conmovido. Derretido por Manuel. Ay, tan chistosita. ¿Por qué no vas a entregar esos presupuestos a que eran para ayer? Anda. ¿Manuel? Manuel. ¿Qué? ¿Qué pasó? Lorela, acabo de terminar de firmar los documentos de la venta de los talleres. Y le acabo de poner punto final a eso. Solo queda la línea nueva de tus diseños. No te sientas mal, sí. Vamos a ver si el futuro... Yo estuve trabajando en unos nuevos diseños. Toma, toma. Quiero que los vean. Unos diseños más innovadores, unos nuevos muebles. Tú vas a ver qué juntos vamos a servir de esto. Y le vamos a dar un golpe certero al mercado muy viejo. ¿Vamos a ver? Hoy amanece, comadre. Si anoche no pude dormir con la pensadera. Pero mujer, esta enfermedad no es para estar pensando. Hay que actuar. Anoche no pudimos hablar, pero ¿qué fue lo que te dijo el médico? Me mandó para un especialista de esas cosas. Ahí tengo la orden. Ay, ¿cuándo vas ahí, pues? No sé. No sé, comadre. Porque eso cuesta mucha plata. Y si voy al hospital, bueno, seguramente que me dan la cita como para que al año que viene, ¿ves? Pero yo voy a ir. Yo voy a ir. Pero sin que mis muchachos se enteren. Y no le vaya a decir nada a nadie porque tú me lo juraste, comadre. Ajá. Ah, hola, Lourdes. ¿Cómo anda la cosa? Bien, mi amor, bien. Mamá, qué bueno que estás aquí. Sí. Mamita, sigue lloviendo de lo bueno. Adivina que tengo trabajo, mamá. El trabajo. Soy nada más y nada menos que la jefa de diseño. Hasta que se te dio. Dígate, lo dije. Qué bueno, mi amor. Mis felicitaciones, mi amor. Pero comienzas ya. Bueno, me supongo que sí. Lo que pasa es que es una empresa que está comenzando. Lo importante, mamá, es que esta es la oportunidad que he estado esperando. Se acabaron las calamidades en esta casa, mamá. Mamita, tú te das cuenta que quizás no tengas la necesidad de seguir trabajando y te puedas dedicar un poquito más a ti, a cuidarte. Sobre todo tu salud, mamá. Tu vida, Chabela. Es como si nada hubiera pasado. ¿Verdad, Bélica? Tu olor sigue aquí. Tu perfume. Yo no te maté. No fue mi culpa. Tú lo sabes. Tú huiste de mí. Te caíste por las escaleras, Bélica. Ahora me odias por culpa de María Esperanza. Tú estás muerta por culpa de ella. Hola, es Bélgica. No te puedo atender porque estoy en las nubes. Pero deja tu mensaje y cuando aterrices te llamo. Aló, Bélgica. Es Claudia, de personal. Amiga, me confirmaste que venías, pero no me dijiste a qué hora. Comunícate conmigo para... Aló. Buenas. Por favor, con Bélgica. ¿Por qué llamas? ¿Por qué llamas si ella está muerta? Bueno, tampoco podía confiar así de una. Tenía que preguntar, ¿no? Ay, si eres tonta. ¿Tú te imaginas, Chabela, a María Ed es jefa de diseño y todo? No vas a tener que invitar, aunque sea, a comer unos perros calientes en la esquina. Mientras seas feliz, mi amor, y hagas lo que te gusta, para mí es suficiente. Bueno, mi niña, yo me voy porque si no, el mexicano le empieza a fiar a todo el mundo y me quiebra la bodeguita. Ya sabes, Chabela, cualquier cosa me avisa. ¿Cualquier cosa de qué? No, eso es una cosa entre la comada y yo, ¿ves? Lo que pasa es que le estoy vendiendo unas cositas por cartólogo ahí en el bufete y a mí me queda mi porcentaje. ¿Tú sabes cómo es? Mejor monto la sopa porque viene Carlita y se queda sin comer. Mira, y tú no te hagas la loca. Vístete para que ponga una denuncia. María, yo lo estuve pensando. Y yo creo que es mejor que no. Porque si no, Rafael va a saber que yo estoy viva. ¿Y qué piensas hacer, Bélgica? ¿Esconderte toda la vida? No, señor. Él es el que tiene que vivir bajo la sombra. Nosotras no. María, es que me da miedo. Yo nunca pensé que iba a vivir algo así. Nadie se lo espera, amiga, pero tenemos que afrontarlo lo mejor que podamos. Tenemos que hacerlo, Bélgica. Me da miedo por mi hijo. ¿Y si me ataco otra vez? Amiga, es por él que lo tienes que hacer. Mira, quizás con tu denuncia y con la mía se pueda hacer algo. Además, tenemos a Alfredo. Él no va a dejar que nada nos perjudique. Está bien. Solo por ver todo lo que has luchado todo este tiempo, yo no me puedo rendir. Aunque es mucho dinero lo que está ganando con esta venta, no es una ganancia. ¿Qué es lo que celebra? Está saliendo de deudas para endeudarse aún más. Bueno, simplemente celebra haber vendido los talleres. Mi mamá se ha vuelto un ser... desconsiderado. Quizás todo este asunto con Rafael la cambió. ¿En qué? Aurela Rafael sigue siendo igualito. Ahí está mi mamá celebrando con champaña. Es como si la vida le debiera algo. Es un resentimiento contra todo lo que es y lo que va en su contra. Y de verdad, yo no sé qué más esperar de ella. Manuel, yo te quería decir algo. No, mejor olvídalo. ¿Qué pasó, Gabriela? ¿Es algo que tiene que ver con la empresa? No, no es de la empresa. ¿Qué pasaría si... si tu mamá oculta algo más sobre a Rafael? ¿Aló? Señor, disculpe, pero... ¿Usted fue el que me atendió antes? Sí, sí. Ya te dije que Bélgica no está, que no va a estar más nunca porque... porque se murió. Es que tiene que haber un malentendido. Yo creo que no estamos hablando de la misma persona. ¿Cómo quieres que te lo explique? Bélgica ya no está porque se murió, ¿no entiendes? Mire, señor, si la llamada me sale equivocada, no me parece gracioso que usted me salga con eso. ¿Qué le pasa? ¿Está mal? Estamos hablando de Bélgica. De Bélgica Pacheco, la aeromoza. La que no va a viajar más nunca porque está en las nubes, pero sin avión. ¿Entiendes? Se murió. Pero, si yo hablé con Bélgica esta mañana para concretar los de sus vacaciones. ¿Qué es esto? ¿Será que no hay error? Bélgica está viva. Está viva. Honestamente creo que deberías abrir los ojos, Manuel. Yo creo que tú no te das cuenta ni de la mitad de las cosas que suceden a tu alrededor. Javi. Tú eres una de las personas en que yo más confío. No me ocultes cosas, por favor. Es que yo creo que esta obsesión que tiene Cecilia por cuidar a Rafael ha creado una relación enfermiza. Creo que ella es capaz de ocultar cosas muchísimo más peligrosas solo para protegerla. Ya, un momento. Enrique. Aló. ¿Qué quieres? Manuel, antes de que me cuelgues necesito hablar contigo. No, yo no tengo nada que hablar contigo. Yo creo que sí. Se trata de Rafa. Ah, ¿qué pasó con Rafael? ¿Vas a hablar finalmente? ¿Es eso? Tú no puedes engañarme, Bélgica. Porque sería peor. Tú no. No. Pero... ¿Quién fue la que te llamó para hablar de tus vacaciones? ¿O es que no estás muerta? Rómulo y mi mamá lo sabrán. Seguro que son ellos que te tienen amenazada para que te fingas muerta y te apartes de mí. ¿O eres tú? ¿Eres tú, Bélgica? ¿Eres tú que me agarraste a mí? Todo es culpa de María Esperanza. Tú me agarraste a mí, ¿o por su culpa? Pero... Pero tú eres mía, Bélgica. Tú eres mía. Y nunca te vas a deshacer de mí. ¿Entiendes? Nunca. 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 ¡Nunca! ¡Nuncao! Sé que... que estos problemas con Rafael y con la familia de alguna manera invaden nuestro momento. Pero... Pero Enrique de alguna manera se veía muy interesado. Bueno, Manuel, tampoco es que... este... nuestro momento. Perdóname, pero si Quique confiesa, yo tendré mi conciencia limpia. Ve tranquilo, ve tranquilo y búscalo. ¿Sabes qué, Gaby? A mí... a mí de verdad me atreva a pensar en el peligro que puede ser Rafael en la calle o de lo que él es capaz de hacer. Eh, perdóname, Manuel, pero es que mientras hablabas me llegó un mensaje urgente. Es sobre las telas que estábamos hablando antes. Tengo que resolver eso. Me tengo que ir. ¿Seguro no querés que te acompañe? No, no, no. Voy a hacer tus cosas. Yo también tengo que ocuparme de este trabajo, ¿sí? Bueno, me voy. No es fácil. Si no hacemos nada ese hombre va a quedar libre y le va a hacer lo mismo a otros. Disculpe. Yo puse una denuncia por agresión y me mandaron para que me hicieran el examen. Bien, Bélgica, eh, necesito que te quites el collarín, la ropa y por favor, colócate una bata desechable, ¿sí? Pero, toda la ropa. Mira, es necesario. Yo debo ver que fuiste agredida. Debo comprobarlo. Y solo tomaré algunas fotos. Necesito por tu colaboración, ¿sí? Pasen por acá, por favor. Tío, mamarín, yo no puedo. No, no quiero. Tranquila, tranquila, tú, tú vas a agarrar mi mano fuerte. Así lo hizo Chabela hace cuatro años. Ella, ella me dijo que, que le tomara las manos y que la mirara solo a ella. No vas a nadie. Y eso es lo que vamos a hacer. Tú me vas a agarrar la mano fuerte. No es justo. No es justo que uno tenga que pasar por él. Me van a tomar fotos así. Bélgica, es la única manera. Yo sé que te debes sentir como, como un ser indefenso en medio de gente extraña, pero, pero no somos las únicas, Bélgica. Si todas las mujeres maltratadas, agredidas, se decidieran a hablar, ellos no se atreverían a tocar. Tenemos que hacerlo. ¿Me puedo quedar con ella, doctor? Si eso la hace sentir más segura, ¿cómo no? no se atreverían. Bélgica, yo sé lo que significa lo que estás haciendo, lo grande que es tu lucha y gracias, de verdad te lo agradezco. Por las dos y por mi bebé, que no sé cómo, en medio de este desastre, quiso venir al mundo. Por favor, lo más importante es la respiración diafragmática, porque eso le permite los pulmones, llenarse de muchísimo más aire. A ver, Debile, probemos. Toma una respiración fuerte. ¿Lo ves? Está mal. No usaste el diafragma. ¿El diafragma? Pero es que, yo no puedo sacar la panza así, qué horrible. Vamos a hacer algo más sencillo. Todos acostados, boca arriba, por favor. Vamos, muchachos. Vamos, ya miren. Ok, no me asustes. Ay, Dios mío, yo no creo que a Angel me yo le haya tenido que pasar por todo esto. Shhh, Yanny, relájate, déjate llevar. Ok. Vamos a ver. Vuelve a tomar una respiración fuerte. Ay. Ay, no. Dios mío, qué horrible. Si me pasa que así llegue al techo. Claro, porque como estás acostada y al tomar una respiración fuerte, el diafragma baja. ¿Usted va a seguir con eso del diafragma? Yo no uso diafragma. Sí, claro. Todo el mundo tiene un diafragma. Aquí entre nosotros, lo que pasa es que yo soy Virgen. Yo ni siquiera tengo patinas de conceptiva. Entonces, ¿cómo usted me va a decir eso? ¿Usted insiste y insiste con lo del diafragma? ¿Para cuándo tienen listo el informe, doctor? Hoy mismo. Esto formará parte del expediente. Se lo aseguro. Fuiste valiente, loquito. Muy valiente. Pero este miedo se va a convertir en fuerza. Porque esto no es lo último que vamos a tener que enfrentar por culpa de Rafael. Disculpe, yo vine hace unas semanas para buscar mi examen forense y me dijeron que se había perdido. Quería saber si ya lo encontraron. Si yo le dije que se perdió es porque se perdió y lo que se pierde no se busca. Claro, como no es asunto suyo porque es un papel más, ¿verdad? Que de repente limpiaron el café cuando se derramó o mejor aún, escribieron algo por detrás y después lo votaron, ¿verdad? Señoritas, les agradezco más respeto. Yo no soy el único responsable aquí. A cualquiera se le pudo traspapelar. ¿Cómo se puede traspapelar algo que nos puede ayudar a hacer justicia? Mire, si ese informe estuviera en el archivo donde no se debió traspapelar nada, mi amiga no estaría aquí. Entiendo su molestia. Ya, tranquila, no tiene caso. Sí tiene caso. Hasta mi último aliento tendrá caso. Mire, señor, yo no estoy molesta. Yo lo que estoy es indignada, avergonzada de que en mi país se maneje la justicia como si fuera un abasto. Mire, mi amiga, a mi amiga la agredió un hombre que me agredió a mí también y ese hombre está libre. ¿Sabe por qué está libre? Porque se traspapeló el respeto, la conciencia, la responsabilidad, señor. ¿Qué? Sí, estoy foso. ¿Me caí? Sí, me caí. ¿Y qué? ¿Me lo dijiste? Ya va. Sí, me lo dijiste. Tú estás loca, te pasó algo, te tomaste algo. Me estás hablando en China porque no te entiendo nada. Ah, no me entiendes nada. Que fue al barrio y vi a Cheo otra vez con una pistola. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que no lo puedo cambiar. Te lo dije, te lo dije. ¿Cómo lo vas a cambiar, Yoconda? No sé, vas a tener que inventar un instituto para regenerar antisociales. Ellos no cambian, no cambian. Mira, solo piensan en sobrevivir y sobrevivir cometiendo delitos. Mira, tú, tú más que nada deberías alejarte de gente así. Tranquila, Valery, tranquila que yo no gasto más energía en Cheo. Esta es una disilusión muy grande, Valery. Señorita Yoconda, otra vez el muchacho. ¿Cuál? Ese que habla así como medio raro, el de anoche. ¿Me dijo algo? Ah, es que vino, es que vino. No, tranquila, Juliana, que yo soy la que le voy a decir algo. Ya vengo. Permiso. Yo no te he dicho mil veces que no vengas para mi casa, ¿ah? O es que me querés traer más problemas y más desilusiones de las que me das. ¿Qué pasa, Monalisa? Deja la violencia, yo, calma. No, nada de Monalisa, Cheo. Y me haces el favor y no vengas más nunca para mi casa. No me busques más. Vete de aquí. Aquí. Hable de matrimonio. ¡Ay, matrimonio! ¡Ay, Dios mío! ¿En serio va tú conmigo? ¿Qué va? Si Juancho se va a casar, tiene que ser conmigo, con nadie más. ¿Aló? ¿Y Arley? ¿Cómo estás, amiga? Chépre. ¿Estás ocupada? No, lo que pasa es que, como yo sé que tú trabajas ahí con el jefe civil, yo me imaginé que de repente me podías hacer la segunda y averiguarme todo lo que se necesita por matrimonio. Claro, mi hija, el mío, ¿el de quién más? Yo sé que no debo venir para tu casa porque si me veo alguien de tu familia, ay. Pero no aguanté. Ven a que contarte cómo me fui un primer día de clase. Ven acá. ¡Déjame! Vete, vete de aquí. ¿Pero qué te pasa, Tim, Monalisa? ¿Qué te hicieron? ¿A ti como que te metieron un chisme de mí, ¿verdad? ¿Quién y qué te dijeron? Vete de aquí, cheo mentiroso, estafador. Te estafaste el corazón, te burlaste de mí. A favor la llamada, ¿verdad? Porque te colgué de una. amor, te dije que estoy resolviendo un rollo con un pana. Simplemente eso. Hay cosas en el barrio que yo no puedo dejarla vender. Pero si te dije que voy a estudiar es porque voy para eso, créeme, en serio. Yo sé que tú no fuiste a tu primer día de clase. Lanzaste a la basura nuestra prueba de amor. Lanzaste a la basura mi fe por ti, cheo. entre callar o hablar. Suelten aire, inhalen, aguanten. Suelten el aire, exhalen. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy, muchachones. Nos vemos mañana y por favor, estudien en casa la respiración diafragmática, ¿ok? Perfecto. Nos vemos mañana. Cuídense. Chao. Chiquita, Yamil ya terminó la clase. Yamil. ¿Se durmió? Pues, pues no, no, yo creo que ella está bien reteconcentrada, ¿sabe? Yo creo que es eso. Yamil, despiértate, Yamil, que ya terminó la clase. ¿Sabe qué? Yo creo que es que ella está bromeando porque ella es tan bromista, ¿sí? O a lo mejor es que está jugando, ¿sabe? Porque a ella también le gusta jugar mucho. A lo mejor está soñando ahí que está jugando que yo soy la princesa, y yo soy su príncipe. ¿Usted sabe? ¿Sí? Pues sí, yo creo. Bueno, chao. Sí, tú eres mi princesa y yo tu príncipe y yo te voy a despertar de ese brujo. y traernos por el tiempo como se quiere a pedacitos. ¿Qué pasa, Mica? ¿No te volviste loco, Mica? ¡Abusador! ¿No? 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 Te monta en una nube y te atraiga con el viento dame un chance, dame un chance, monalisa? Dame un chance. No me hagas esto así de feo, por favor. Porque me llamaste y te dije que estaba resolviendo un rollo con un pana, ¿no me crees? ¿Qué es eso? ¿Resolviendo un rollo o un robo a mano armada? Deja el casquillo, muchachagaya, quédate quieta. ¿Qué por esta estúpida que tú no me crees que te está cayendo a mola de mí? Mira, a mí me dejas en paz, ¿oíste? Que yo sí llamo a la policía. A mí no me estés metiendo en tu delito y estoy en tu miseria. ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Se me callan los dos y se me van! Miseria. Miseria. Ahora sí te cayó la noche. Ahora sí soy pobre. Eres pobre de aquí porque yo te quise ayudar y tú no quisiste. Y como dices tú, los podres nacen y punto. Mira. Por primera vez en mi vida despejé una X y resolví una ocasión. ¿Sabes por qué? Porque asistí a mi primera clase en matemática que voy con el corazón. ¿Pero de qué me sirve todo esto si viene gente rica como ustedes a pisotear a uno para que se sienta como una basura? ¿De qué me sirve partirme el coco? Todo, chavo. Todo esto lo hice para que tú te sintieras orgullosa de mí. Todo. Manuel, esto va a terminar en una desgracia mayor. Rafa anda desquiciado. Dice que mató a una mujer. ¿Ahora? ¿Que mató a una mujer? No sé si. Pero él lo dice y comienza a llorar. Después, después ría carcajada y está mal. ¿De qué mujer estás hablando? ¿Rafael? ¿Rafael le hizo daño a otra persona? Él habla de su novia. Él habla de una tal Bélica. parece que mató a Bélica. No, 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 no. Gracias a Dios Bélica no está muerta. Yo no sé, Manuel, pero yo no sé si Rafa habla de la misma mujer, pero la tal Bélica se cayó por las escaleras y él la metió en la maleta del carro para desaparecer el cuerpo. Lanzándola por un barranco, Manuel. Él lo hizo. La lanzó por un barranco. ¿Cómo Rafael puede tener sangre tan fría? Si hasta parece que le hubiera agarrado el gusto a matar. Me lo dijo, Manuel. Y yo no sé si fue para amenazar. ¿Tú estás seguro que va a escupir este papel? Ese estuvo trancado y guardado. Para la medicatura forense eso ya no existe. Y eso es vero. Porque por este documento muchas vidas pueden convertirse en vidas miserables. Incluyendo la tuya. Malas noticias, abogado. Claro que existe una copia. Si Rafael Mastronardi atacó de nuevo, entonces aquí lo que hay es una fábrica de regalos. Ok, no la mató. Pero desquiciado como está cree que lo hizo, Manuel. Y lo más delicado es que volvería a hacerlo. No, no. Cuando me dijo eso yo pensé que era por mí, que me amenazaba a mí. Y te lo estoy diciendo, Manuel. Rafael puede atacarme a mí o a mi familia. aquí nadie, nadie va a seguir atacando a nadie. Así que quédate tranquilo, cálmate. Si tú te encuentras a Rafael, no le vayas a decir nada porque yo tengo que hacer algo. Quique, ¿entiendes? Si Rafael sigue a enterar que Bélica no está muerta, va a ir a atacarla de nuevo a ella o a María Esperanza. Ellas dos son las que realmente corren peligro. ¿Qué pasó, Bélica? ¿Te quedaste como paralizada? No, nada, nada. Es que hace calor, ¿verdad? ¿Tú quieres tomar algo? ¿Quieres un refresco? Oh, no, no, tú deberías tomar un juguito natural por el bebé. María, aquí lo conocí. En el aeropuerto tengo una máquina de refresco como esta. Bueno, por eso digo que nos tomemos un juguito natural mejor, ¿no? Es ella. Está viva. Estás viva, Bélica. Tuve que recortar con cuidado porque mi mamá me dijo que no había más fotocarnet ni de mis hermanos ni de ella. A mí la maestra me devolvió mi árbol genealógico porque según ella no es posible que yo ya no tenga más familia y que no me acuerde de sus nombres. Bueno, mis amores, aquí tienen una meriendita. ¿Cómo le gracias, mami? No, gracias a María X y su mercadito serio. ¿Y cómo va esa tarea? Y a mí a malísima. ¿Qué culpa tengo yo que mis padres se murieran, ah? Lo dices por lo del árbol de la familia. Eso me dijo Carlito, ¿no? Sí, mamá. Bueno, si la maestra hubiera sabido que Camila no tenía papá, a lo mejor no hubieran mandado esa tarea. Perder a tu papá y a tu mamá es lo más horrible de todo el mundo. Sí, debe ser. Mami, yo no me lo imagino. ¿Verdad que tú me vas a durar toda la vida? ¿Verdad, mamá? Que tire. Yo te quiero tanto. ¿Por qué Rómulo me mintió? Nos quieren separar. María Esperanza también quiere que te olvides de mí. Si ella, si ella no fuera tu amiga, yo estoy seguro que tú me querrías. Si ella no estuviera, tú estarías conmigo, Mélgica. Si tú estuvieras aquí conmigo, yo no hubiera podido. ¿Entonces nos vamos a sacar a este dolor? Bueno, ya está. Agarra el refresco, sí, vamos donde Claudia, porque, no sé, está este rectorio de Rafael. Capaz y no nos encontramos. No, no, no pienses en eso. Yo agarro mi refresco y nos vamos. No pienses en ese mal hombre. ¿Y eso? ¿Estás con la tarea? Lechita, ¿no? Sí, este, papá, mira, necesito una fotocaneta y yo, que para una tarea del colegio. ¿Sí va? Tráeme. Sí va, esa gente sí pide cosas, ¿ah? Ahora una foto, bueno, yo te la voy a, yo te la, vamos a ver cómo está este mes de trabajo, la cosa no está fácil, Catina. La cosa, ve, aquí te traje aquí una verdurita, ¿vale? Para que te hagas una sopita de esas bien buenas que tú haces, ¿vale? Yo te estoy notando así como jipatica, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, fue? No, no pasa nada. ¿No pasa nada en esta casa? No, en esta casa no pasa nada, más bien las cosas parece que se están arreglando, porque María ella propuso que se ganó el concurso, consiguió un trabajo. ¿Ah, sí? Y Cheo está en el liceo, va a terminar su bachillerato y ya a mí en sus clases de actuación y ahí, ahí ves a Carlito haciendo su tarea, echando para adelante para ver si un día lo vemos en un mundial de fútbol. Ay, mis muchachos, caramba, mis muchachos, vale. Menos mal que agarraron el carril, ¿verdad? Aquí la única verdad, Juancho, es que mis hijos lo que son o han dejado de ser es por mí. No, chala, no te pongas descargosa, pana, porque yo llegando en este momento y tú no vayas a agarrar conmigo, pana. Es que tú no entiendes, Juancho, ¿ah? Si yo llegara a faltar, mis hijos se quedan solos porque tú no vas a estar. No vas a estar faltando, nada, chica, se está metiendo cosas en la cabeza raras, no estoy pensando en esas cosas, chica. Juancho, ¿a ti no te ha pasado por la mente de formar un hogar como Dios manda, de tener unos hijos dentro del matrimonio? Chale, chale, mira, vale, tú te me estás declarando, pana, que haces esto, por favor, ¿eh? Es que tú me estás pidiendo que yo me case contigo a estas alturas del partido, pana, que francamente, chabela. No, esta máquina se quedó con mi plata y no me da refresco. Así nos conocimos nosotras. Yo le dije que la tratara con cariño. ¿Qué con cariño? Todo se podía. Ay, que se quede con mis reales, no importa. No te atormentes más, amigo. No, eso no es tratarla con cariño, sé que te conoces el truco. ¿Qué pasó? Ahí está. Me vio. Bélgica me vio. ¿Qué sabes tú de lo que Rafael le hizo a Bélgica? ¿Qué pasa, Manuel? ¿Qué sabes? Dime. Bueno, no sé, que rodó por unas escaleras, que sé yo. Ah, sí, sí, rodó por unas escaleras y más nada. No, más nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que la metieron en la maletera de un carro, que la lanzaron por un barranco y casi la matan. ¿No sabes eso? Que tu hijo anda como un loco por la calle creyéndose capaz de matar a quien sea. Sí, sí lo sabía. Pero Rómulo y yo no le dijimos nada a Rafael para mantenerlo tranquilo, para tenerlo controlado. ¿Qué razonamiento tan lógico, mamá? ¿Ah? Rafael está así porque cuando niño nunca le pusieron carácter. Ahora es cuando él tiene que pagar por su delito. ¿Tú me puedes hacer el favor de no atormentarme más, Manuela? ¿Hace cuándo? No sigas protegiéndolo porque le hace más daño. Adelante. Disculpen. Permiso, señora Mastronardi. Llevo esta sobra para usted. Ay, gracias, Rosa. La persona dijo que es urgente. Gracias, Rosa. Permiso. Señora Mastronardi, tengo algo que compromete a su hijo Rafael Mastronardi. Los resultados de ADN y el examen forense de María Esperanza Rodríguez. Quiero dinero a cambio de ello. Mucho dinero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Ajá! Vélica, ¿tú estás bien? Vamos a sentarnos, ¿sí? No, mire. Aquí está. Ahí está Rafael. ¿Dónde, dónde? Allí. Se quedó ahí parado viéndome. Vélica, yo no veo a nadie. María, vámonos del aeropuerto, ¿sí? Rafael está aquí en el aeropuerto. ¿No será que alucinas? Alfredo, Alfredo, mira, aquí estoy con Vélica. Necesito que me ayudes. Ella vio a Rafael. ¿Estás segura? Aló, Alfredo, Alfredo, yo lo vi, era Rafael. Bueno, mantengan la calma. Quédense en un lugar donde haya mucha gente, Vélica. Por favor, no se queden solas en ningún momento. Pásame, María Esperanza. Dime. María Esperanza, no salgan de allí, por favor. Busquen a alguien de seguridad que yo ahora mismo voy a llamar para que acordonen el aeropuerto. Hagan lo que les digo. Mira que ustedes más que nadie saben de lo que es capaz de ese tipo. Espero que eso sea de verdad personal y no tenga nada que ver con la empresa o con Rafael. Ah, qué raro. Que no había sacado renunciar todavía, tu hermano. ¿Qué pasó? ¿Se escapó? ¿Dónde estabas escondido? ¿O te está pidiendo ahora dinero para irse del país por lo que le hizo a Vélica? No, chico, no, no haría eso, por Dios. y no te metas en mi vida privada. No te voy a dar explicaciones. Se acabó. Espero que sepa lo que estés haciendo. Adelante, señor. ¿Y ahora qué pasa? Pasa esto. Se están extorsionando. Chale, yo no puedo creer que tú me estés diciendo esto, no lo puedo creer. ¿Qué? ¿Que no es tarde para que cargues con tus hijos? Cualquiera que te oye dice que yo no me ocupo de mis hijos, ¿vale? Además, chavela, por Dios, muchachos ya están grandes, son hombres y mujeres grandes, ¿vale? Juanjo, aunque estén grandes, la responsabilidad de un padre o una madre con los hijos nunca se acaba, aunque estén viejos. Es que se es madre y padre hasta el día que se muera y yo, yo necesito saber y necesito estar segura que tú vas a estar con ellos. Yo no puedo, yo no puedo con esto, estoy, uy, no puedo, no lo soporto. Ese, uy, aunzador, el mexicano ese, que tú le das una uñita de confianza pero le agarra el codo. Dios mío, por favor. ¿Por favor? ¿Y entonces? ¿Ustedes no me van a preguntar qué me pasó? Lo mismo es de siempre. ¿Y usted? Bueno, sí, que estábamos haciendo una escena, un ejercicio y el mexicano pensó que yo era la bella durmiente y que él era el príncipe. Uy, es que es un burro. Bueno, mi amor, eso forma parte de la clase, ¿no? Al menos él vive metiendo la pasta contigo, buscando la manera de ganarte. Quiero ponerle música en mi vida y para no no se lo dije a Manuel. La estúpida de Rosa me entregó la carta delante de él y la leí que iba a saber yo que era un chantaje. Los resultados de ADN y el examen forense de María Esperanza. Eso es imposible, Cecilia. A mí el tipo de la medicatura forense me dijo que no existía ni un examen de ADN. Ah, sí. Y el examen que tú me diste no es que no tenía más copias. ¿Quién más sabe de ese examen? Sí, lo sabe Gabriela. Pero Gabriela iría directamente a casa de Manuel y no le pediría dinero porque para empezar no lo necesita. Cecilia, y no será Rafael que lo está haciendo para sacarte más dinero. ¿Tú no estás cuando, chico? Te vas a poner como Manuel también culpando al pobre Rafa. Ojalá, ojalá que tu pobre Rafa sea el que esté haciendo esto, que te esté extorsionando porque si no es así quiere decir que alguien más lo sabe y sería muy peligroso. ¿Dónde lo viste exactamente, Bélgica? Por allá. ¿Dónde está la máquina de refresco? Las cámaras de seguridad no han registrado la salida del hombre, o sea que todavía está en el área. Claro que el tipo todavía está aquí, Chacón. Es más, peinen el sitio que el tipo lo tenemos acorralado y que no se muevan los agentes de la Puerta Norte. ¿Ok? Si el tipo intenta escaparse pues que lo capturen, Chacón. ¿Ok? Hasta la vez. Me copia. Bueno, ¿qué vamos a hacer, pues? Bueno, por los momentos nada, Cecilia. Esperar que esta persona me regrese a la llamada y ya sabremos exactamente qué fue lo que pasó, pero por los momentos tenemos que tener paciencia. No, no, no. Yo no puedo tener paciencia. ¿Cómo voy a tener paciencia sabiendo que hay alguien que tiene una prueba que inculpa a mi Rafa? Mira, yo pago lo que sea, Balmore. Te llamo para informarte que Rafael Mastronardi tiene otra denuncia en su contra. Bueno, ¿otra denuncia? ¿Y qué fue lo que hizo ahora? ¡Rafael! Ok. El de Capacheco lo denunció por intento de homicidio. En este momento ya hay una comisión buscándolo en el aeropuerto. Bueno, me mantienes informado de cualquier cosa, Balmore. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Dime. Hay una comisión de la policía buscando a Rafael Cecilia. A Rafael le queda muy poco tiempo en la calle. Estás viva, Bélgica. Estás viva. Pero tu gente no me va a atrapar, Mara Esperanza. No, no, no. Rafael, no te dejes atrapar. Escuchate. Chaco, necesito que acordonen todos los baños del piso de abajo. Yo estoy infeccionando el nivel uno. tú no te me vuelves el capaz, rata. ¿Qué? No me importa de dónde te escondas. El aeropuerto está blindado por completo. Te sale cárcel de por vida, Mastronardi. ¿Quién está ahí? Abra la puerta que es la policía. Abra la puerta que es la policía. Estoy dando una orden. ¿Qué? 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 Un niño que nunca recibió escarmiento puede convertirse en un adulto peligroso. Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo. Dime que quieres vida mía. Ay, ay. Aquí me tienes sin de rodillas. Solo pido tu querer. Quiero contigo envejecer. No quiero verte sufrir más porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, 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 ay. Tú eres mi luna, mi sol, mi celo. Ay, 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 ay. No mires para atrás, por favor. Mira pa'lante, mi vida. Yo soy tu paz, tu alegría. Yo soy tu luz, tu guardián. Tan solo te quiero dar un pedacito de mí para que sepas que nunca ya más nadie te va a herir. Yo quiero ser tu guardián. Yo quiero verte feliz, mi amor. Yo soy el camino, soy tu destino. Porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, 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 ay. Tú eres mi...